Todos esperamos que Valentina García pueda prestar declaración y revelar... ¡No! 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 A ver, Vicky, 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 cálmate. ¿Por qué? ¿Por qué se dividió a esa mujer? ¿Por qué? A ver, Vicky, yo no entiendo por qué te estás poniendo así. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? La mala hierba nunca muere. A ver, no entiendo. Lo decís porque es la hermana de la... ¡Es mala! ¡Ay! ¡Esa mujer es mala! ¡Me quiere hacer daño a mí! ¡A mí y a Julián! Lo único que tenía que hacer esa galagartija asquerosa era morirse. Morirse y no fue capaz. No fue capaz de hacer eso. Lo único que tenía que hacer era lo único que tenía que hacer. Cálmate, Vicky, por favor. ¡Estoy calmada! ¡Estoy calmada! Vicky, tú no te estapatillas. ¡No! ¡Cálmate! A ver, Vicky, escúchame. Escúchame. Tú no estás calmada. Vicky, mira, si tú no te llegas a tranquilizar y si te están escapando los enanitos del bosque, te van a internar. Y hasta ahí nomás llegamos las dos. Así que tómatela. Vicky, ya, po. Eso. Ya. Ya pasó. Ya. ¿Cómo están mis musas? Hola, Rodolfo. Acá estamos, po. ¿Cómo que están allá? Pero tienen que estar acá. ¿No tenemos una cita a las nueve? Sí. Pero en verdad no creo que podamos ir hoy. ¿Pero cómo que no, Graciela? No tenemos mucho tiempo. No hay tiempo que perder. El desfile está a la vuelta de la esquina. Sí, yo sé. Lo que pasa es que... La Vicky anda media chiruriru hoy, po. Anda en sus días, por decirlo menos, en verdad. Ah, bueno, entiendo. ¿Se tomó sus remedios? Sí, pero igual yo creo que es mejor que descanse. Aló, soy yo. ¿Cómo te sientes, preciosa? Escúchame bien, sanguijuela asquerosa. Julián es mío y no me lo vas a quitar, ¿entendiste? ¿De qué estás hablando? No tengo ningún interés en quitar. ¿Sabes dónde dirán estar las mujeres como tú? ¿Sabes dónde? En el infierno. ¡En el infierno! Te lo tenía que decir.